Hola a todos, yo soy Leonardo y a partir de hoy vamos a subir vídeos también en el apartado de tips para reparación de móviles. Como colocar de forma correcta estaño en pasta o máscara UV en superficies pequeñas. Este truco es muy importante y de esta forma evitas posibles daños en la placa base. La mayoría de la gente coge el estaño en pasta directamente del bote y luego lo aplica a la placa base. Para hacerlo bien colocamos una gota de estaño en pasta en una chapa y luego con la punta del bisturí recogemos muy poco. De esta manera conseguimos colocar muy poca cantidad de estaño en el pad. Si nos hemos pasado un poco, con la punta del bisturí limpia retiramos el estaño sobrante. Si no tienes un bisturí quirúrgico puedes utilizar la punta de una aguja. Intentar comprar la aguja más fina que hay. Para colocar la máscara UV utilizamos el mismo método. Colocamos un poco de máscara en la chapa metálica y luego con la punta del bisturí tapamos la zona dañada. La máscara UV es la pintura de la placa base. Con ella se pinta la capa superior. De esta forma evitamos posibles cortos en placa a la hora de soldar. En la descripción del video os dejo el link de compra de los dos productos, así que aprovecharlo. En un taller de reparación de móviles no puede faltar. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy. Poquito a poco vamos a subir muchísimos tips. Saludos. ¡Suscríbete al canal!